Sus caminos se unieron, una amistad que perdura. Ellos han regresado a la escena musical. Son casi 12 años de haber iniciado esta agrupación. Son Japónica, una banda de rock pop 100% oaxaqueña. Somos cuatro los integrantes de Japónica. Está Eric en la guitarra, está Luis el Charro en el bajo y está Yayo en la bataca. Sus creaciones musicales son experiencias de vida. Su regreso a los escenarios los han ubicado en la escena de la música oaxaqueña y esperan conquistar a un nuevo público. Lo que principalmente ha movido a Japónica es la amistad y sobre todo la pasión por la música. También tuvo mucho que ver las mismas influencias o muy parecidas, de tal forma que hubo esa química y pues ahora somos este grupo de cuatro integrantes que formamos Japónica. Se han presentado en diversos escenarios, pero la experiencia que marcó su carrera fue el Auditorio Guelagueza, donde tuvieron la oportunidad de alternar con Julieta Venegas. El Auditorio Guelagueza, que es una vez que alternamos con Julieta Venegas, ya tiene un buen tiempo, pero creo que es una de las mayores satisfacciones que hemos sentido. ¿Por qué? Porque vimos a la gente cantar las canciones, algunas canciones, no todas obviamente, las que se sabían, y sobre todo la del color, por ejemplo, que la empezaron a cantar y fue sorprendente. Actualmente promocionan su sencillo El Color, preparan su nueva producción con canciones inéditas, la cual esperan incluir diferentes arreglos musicales de instrumentos que incluirán en su nuevo proyecto de show acústico. El sencillo se llama El Color, con esta canción nosotros nos dimos a conocer hace algunos años, te digo que será en el 2000, y tuvimos la fortuna de que la gente nos aceptó, que la gente gustó del tema, del sonido que trae Japónica. Y ahorita ya estamos en el nuevo material que se va a sacar en agosto, esa es completamente nueva, las canciones, muy buen disco, guardándolo y acabándolo de hornear, por así decirlo, para sacarlo en agosto. Ellos son Japónica, son talento oaxaqueño, y están de vuelta para compartir con nosotros su propuesta musical. Hola, qué tal amigos de Azteca Oaxaca, nosotros somos... Japónica, y estamos muy contentos de estar con ustedes, conozcan la propuesta de rock pop que nosotros traemos como Japónica, y los invitamos a que consuman el talento oaxaqueño, hay mucho que conocer, y pues estamos aquí en Azteca Oaxaca. Muchas gracias. Azteca Cultura, Jesús González.